En la próxima emisión de Testigo Directo, un rostro desfigurado con ácido sulfúrico por un agresor será sometido a tres cirugías para tratar de desaparecer estas cicatrices. Nuestras cámaras le mostrarán de principio a fin los procedimientos quirúrgicos, entre ellos el injerto de una capa de piel de un muerto traída desde Holanda. No deje de conocer los resultados finales de estas intervenciones al retirar las vendas del rostro de Carolina. Aquí, en Testigo Directo.